Este tema ya lo puede subir mi compadre el tío, sí, también el famoso Harry Potter porque luego se las andan rebotando Esta no, esta es por piedad de Fallen 97 Vamos a saludar a las producciones, Cotorrito, que no lo saben, él es chino de corazón y se va y se alacia el pelo con todo Cotorrito Es de los promotores que ya todo mundo anda hablando de Para bien o para mal, ni modo Cotorrito ¡En la noche! ¡Apnia 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Suavecito! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y al famoso! ¡Sigue regital! ¡Sigue regital! ¡Producciones Cotorrito! Que ya andan hablando de Cotorrito Para bien o para mal Producción Cotorrito Desde Tijuana Hasta Puebla capital ¡Disney! ¡Panía! ¡Panía 97! ¡Una cumbia real! ¡Panía 97! ¡Una cumbia real! Esta noche Porque la profecía decía Los Temerarios En el 87 Nacenilla Para que el pelón Y Andalo Solitario Para el chico en moda Conchecoño Y Manny Roque Y Tyson Para mi tiempo el truto Supe noche con el Oso El Manny Roque El Barrio TN Manny 97 Dijo Esta noche Llave callejero de sabor Son preciosos Matías San Marino San Marino San Marino San Marino Saludos para los dos Canales El Caste Rojo Pues sin acerrar Mannyas de Corazón Impresionante Un marrón Canalito de la 18 El Barrio y el Bosca Y Chica se vendió Y Chepa El Peluche Para que lo boquísimo Cien Andalo No Pinta y Siete Las Cámaras De Xen TV Por aquí No Pinta y Siete Todo el rey de Goyani El famoso Grecia Y sus besos amores El peinete de Oscar Amor y el 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 Fania 97 Fania, esta noche, Chabelón de TV Papá te va, y si te ve, Fania Fania 97, para la bella alejandra Mis hermanos TV Omar Roja, Fania 97 Toda la gente sonido, rey Azteca Hoy nos acompaña, recorregamos amor La banda que damos banda panchosa Todo el barrio pobre, raza loca Y Blue Team Mario Fania 97, para la bella alejandra Fania 97, para la bella alejandra Si, se viene en la paz, y no hay dinero Pero con la paz, siempre lo primero Pero solitario El chico es con el coche, el rollo de ese tipo El rollo de eso Oh mi chico Ah, el chuto es un pernuchilloso El chuto, el perón y el oso El gori gori Barrio de Efe Para mi papá de bebé La señora Camila Lady Solidera Debe Para tu presión Para la bella Carmelita Y sus licuados de papá Antonio Allá en juego chico Mayesí Mexicali Siempre De puro corazón La guayaba y la tazada Carmelita su amor con chungas La que le roba su dinero Para hacer los licuados de papá Antonio Siempre Y como en las pantallas Cuando juega su flipa El famoso Impresionante Impresionante Esta noche Para la bella Siria Y sus dos champions Mi hermosa Dwayne La bandera Los bandidos de Cazazote Y raza loca La bandera La bandera La bandera La bandera ¡Sé una bandera No! ¡Sé una tandera! ¡Sé unaな! ¡Sé una! ¡Sé una! ¡Sé una! Chabelo Torres, Isabel Amoramor, Imposible, Impresionante, Ingeniero Pacarito, Amoramor, Regno 37, Amoramor y el Chambor, Leoneta, y Toro de Amor, Elses, Hermosa, Chimista, Yuccio, Autolamado, Cantante y Yami, TV, La successión N.97, para todos los forjerios otra vez, los panquitos Ricos, Peter Matos, todos los que pasaron siempre! ¡Van Ea! Llegó la panía, papi Sábado Un día, noventa y siete Algorizas se va Un día, noventa y siete Todos los chicos congan Los tengo ché Pepe de chepa Y no chingüero Siempre Un día, noventa y siete Buenas noches Impresionante Sonido Fania noventa y siete Una cumbia reina Sabroso Para el bote estamos de malucancareras.com Flaco Isaac